¿Sabes que existen los abrazos invisibles? Dicen que cuando recibes uno de ellos, una energía inmensa te envuelve y te llena de emoción. Mito, un niño valiente que se enfrenta a la adversidad con una enorme sonrisa de arcoiris panza arriba, es su creador. A bordo de su Nubecar viajará desde un lugar muy especial para cumplir una importante misión. ¿Quieres saber cuál es? Los Abrazos Invisibles de Mito es una historia de superación, llena de fantasía y optimismo que nos invita a encarar la dificultad desde el amor y la positividad. Un cuento publicado por la editorial El Dodo Lector que nos muestra cómo aceptar la pérdida, la importancia de la resiliencia y de recolocar nuestra escala de valores. Un proyecto solidario a favor de AEPMI, Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial, que nos recuerda que el amor siempre permanece y que un abrazo también puede sentirse en el corazón. Ayúdanos a conseguir que Mito reparta su luz y energía apoyando esta campaña de Bercami. ¿Estás preparado para recibir un enorme abrazo invisible? ¿Estás preparado para recibir un enorme abrazo invisible?